Perdido sin rumbo Tu luz me iluminó En lo más profundo Me has encontrado No me siento tan solo Me siento refugiado El que nos ha rescatado Jesucristo el salvador No me siento tan solo Me siento refugiado El que nos ha rescatado Jesucristo el salvador Tú eres mi vida Eres mi esperanza Sin ti no encuentro mi felicidad Te llevaste mis pecados Tú eres mi amor Contigo soy un hombre nuevo Eres fiel y justo señor Tu amor no tiene precio De ti no me separo Es como el viento yo te siento Todo es posible contigo Todo es posible contigo Ya no me siento débil Con el fuego, con el agua Yo camino porque ya no somos esclavos del temor No me siento tan solo Me siento refugiado Me siento refugiado El que nos ha rescatado Jesucristo el salvador No me siento tan solo Me siento refugiado El que nos ha rescatado Jesucristo el salvador Jesucristo el salvador Jesucristo el salvador Tú eres mi vida Eres mi vida Eres mi esperanza Sin ti no encuentro mi felicidad Te llevaste mis pecados Tú eres mi amor Contigo soy un hombre nuevo Tu amor es perfecto Él es el único Inigualable Incomparable Tu amor es perfecto Él es el único Inigualable Incomparable Tu amor es perfecto El es el único Inigualable Incomparable Tú eres mi vida Eres mi esperanza Sin ti no encuentro mi felicidad